muchachos aquí estamos grabando el otro vídeo miren es un desmadre que iba a presentar a las cuñadas también para que sean famosas que nos están ayudando a hacer un cevichazo tenemos día de las madres que trabajó chamba ahora arroz con leche que mangoniadas un ceviche todo el equipo aquí está el filetito bueno bueno muchachos miren aquí les voy a hacer una comparación para que miren ustedes que no es lo mismo que hay que quise un cevichito de que es mejor de ir a pescar el proyecto del día mejor compro yo y lo hago en la casa aquí al que nosotros sacamos mira este tiene casi 24 horas en hielo en salmuera si está bonito cristalinito y todo ok pasa pero miren este este tiene dos horas en salmuera y miren el color la transparencia que tiene el filetito y es de mojar también pero éste la sacamos nosotros ayer así que eso que dicen que la misma están más equivocados que la chica pero que le hace estos son los ingredientes que vamos a usar para la salsa cebolla picada en cuadro grande no le haces lo vas a moler lo vas a moler limón pepino cilantro chile serrano pimienta y chile chiltepin pero que le hace ahora lo voy a hacer con el brown porque con el molcajete es una chinga esto es para que lo hagan de volar ustedes aquí voy a empezar a hacerles la salsita famosa no sé si alcance a ver pero aquí tengo la cebolla de lo va a hacer en un brown porque voy a hacer demasiada y aparte pues ya saben que mucha friega esta onda pero ahí para que ustedes tengan el rollo entonces aquí tengo la cebolla así pero picada en pedazos grandes entonces le vamos a agregar poquita sal poquita sal un poquito nomás después va el sabor sal y le vamos a echar unos dos limones para que no quede seco en la molienda después se le agrega más ya le echa los limones ok entonces vamos a moler esto lo que se trata es de que quede bien la consistencia como si tuviera molido en el molcajete entonces no le den mucho miren que quede así si no van a hacer un puré nomás entienden así está bien no sé si se alcanza a ver ok vamos con el siguiente paso miren ya molimos la cebolla ahora vamos con el pepino así en medias lunas no hay problema igual mismo procedimiento moler igual lo que sea pero muy lejos aquí tenemos ya cilantro el chile serrano tres chilitos serranos y un poquito miren como este tamaño es que serán tres pulgadas de apio no le echen mucho apio porque es muy fuerte entonces es poquito y aunque yo voy a hacer una cantidad muy grande es más fácil agregarle que si le falta le agrego si no pues ya me fregué entonces miren el agua la comota yo todo el tiempo de la vara del ajo del apio perdón una varita de apio la mitad o menos de la mitad usa para que no les quede tan tan fuerte ahí está la cosa la cebolla chilito cilantro y el apio y este es pepino ya moliditos ahorita vamos a juntar todo vamos a agregar limón un poquito de chiltepin clamato y unas poquitas salsa negra yo creo que les digo cómo está el movimiento esta vez voy a usar la mitad o poquito más de la mitad voy a ir midiéndole el agua a los camotes porque es mucho es mucha la cantidad que voy a hacer ahora nunca había hecho tanto entonces por lo pronto le voy a echar media media de clamato puede ser mejor agregar que pues echarle de malla valió madre mira vamos a usar salsa huichol negra salsa magui salsa inglesa salsa búho lo clásica y salsa de soya de esto le pueden ir echando una cucharadita de cada una una cucharada pues bueno una cucharada buena yo ya sé la medida más o menos pero ustedes una cucharadita una cucharada de esas de sopera de café lo que sea ok ya terminamos la salsa ya les di a probar a las mujeres aquí les gustó pero no quieren salir a la cámara le da vergüenza dice entonces nomás lo que quiero que vean fíjense que ustedes le pueden dar la consistencia que ustedes quieran siempre le eché todo el clamato yo porque es mucho lo que hice plebes me había quedado más pesa pero esto mira fíjate nomás déjame fíjense nomás cómo queda la consistencia que queda muy buena muy buena muy buena entonces esta es para acompañar la tostada si ustedes se lo quieren echar adentro el ceviche o lo que hagan los callos está bien pero yo hago una salsa negra y aparte esta se lo echo a la tostada arriba ya que está preparada con los mariscos como sea buena para los chips para lo que sea para una botanita está muy buena chicharrones de puerco esos que venden ahí para todos sirve está muy buena miren pues watchen la cantidad que hice yo hice bastante por eso usé dos cebollas enteras cuatro pepinos o cinco pepinos me parece y todo lo que usé fueron cantidades grandes porque hice todo el clamato este treinta y dos onzas y esto pues es una mayonesa grandísima el bote de una mayonesa entonces no sé no sé cuánto agarrará pero es más de son como litro y medio fácil entre las dos dos litros de lo que hice entonces es demasiado pues por eso ustedes van a hacer una cantidad más más baja pues ahí le yo uso media para llenar este 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 reciente hago media cebolla el apio todo el tiempo traten de usar la misma cantidad si van a ser cuatro tres cuatro cebollas usen no más de la mitad del apio porque les va a quedar muy fuerte entonces es lo único que no va a cambiar el apio pero puede ser la cebolla el limón la cantidad de cilantro todo eso puede variar no hay problema pero el apio si se lo recomiendo yo que por ejemplo que le digo todo esto que hice yo usé menos de la mitad de una varita de una varita de apio menos de la mitad y eche un clamato entonces ustedes le van a menos menos de clamato y limones le parece que le eche como unos siete limones pero que le hace